Los dos bailando, sudando Los dos bailando, sudando Soñando, despierta Tu cuerpo tocando Ay, no te vayas 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 Ay, no te vayas Los dos bailando, sudando Soñando, despierta Tu cuerpo tocando Hay noches bailaos Soñando despierta Tu cuerpo tocando Hay noches bailaos Que tu cuerpo tocando Hay noches bailaos Ay no te vayas 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 Brazos bailando, sudando, soñando despierta, tu cuerpo tocando, ay no te vayas Brazos bailando, sudando, soñando despierta, tu cuerpo tocando, ay no te vayas Brazos bailando, sudando, soñando despierta, tu cuerpo tocando, ay no te vayas Brazos bailando, sudando, soñando despierta, tu cuerpo tocando, ay no te vayas Brazos bailando, sudando, soñando despierta, tu cuerpo tocando, ay no te vayas